¡Felicitarlos nuevamente a estos seis doctoras especialistas en medicina y medicina de desastres! ¡Seis nuevos especialistas para la cartera de médicos del Sistema de Salud Nacional! ¡Seis nuevos doctores que tienen el deber y el compromiso de transformar no solamente los sistemas de emergencia de esta provincia, sino del país! Y eso hablará entonces por sí solo, haciendo eco positivo en otras provincias del país, de la calidad de la enseñanza, de la calidad de nuestro consejo y de la calidad de nuestro Centro Médico Unidad y la calidad del Hospital Ricardo Leonardo en la formación de doctores para la patria. A que sigan, que vayan a la calle, que vayan a los demás centros de servicio de salud de la zona, a los sistemas de atención de salud, incluyendo el tan esperado Sistema de Atención 9-11, y que sigan siendo parte de ese eje y de ese soporte para que nuestra salud y la salud de nuestro compatriota esté cada día más garantizada y con mayor granidad. Ya son adultos, ya tienen que volar, y como adultos al fin, lo dejamos libre para que salgan en todo el país a seguir demostrando la capacidad de todos ustedes y la importancia del reto que tomamos hace siete años. Mi mejor consejo que les puedo dar a ustedes hoy es, sean agradecidos, agradecidos de su casa, de Centro Médico Burnigal y de Hospital Ricardo Leonardo. Sean agradecidos de cada una de las personas que estuvieron ahí para darles su conocimiento. Sean agradecidos, porque un corazón agradecido va a recibir grandes bendiciones. A mis compañeros, ¿quién más que ustedes para saber todo lo que pasamos? ¿Quién más que ustedes para decir lo hicimos, lo logramos? Fueron cuatro años de alegrías, de disgustos, de trasnoches, pero aquí estamos. Yo los empujo a que sigan adelante, que se llenen de mucho entusiasmo, de valores, de ética, que siempre vean en cada paciente a un familiar. Si no ven en cada paciente a un familiar, jamás van a poder atender a nadie con amor. Eso es lo primordial. Entonces, salgan, vamos a salir a la calle y vamos a dar lo mejor de nosotros. Nosotros siempre vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros. En el día de hoy, veamos finalizar la formación de la cuarta promoción de energiciólogo de nuestra institución. Ha sido una ardua carrera, pero me siento complacido de saber que estamos insertando en la sociedad profesionales con la capacidad suficiente para realizar un excelente labor en cualquier lugar donde se encuentre. Solo les exhorto que trabajen apegado a los principios ético-morales y cuidando siempre la integridad de nuestros pacientes. Maximizen todos los esfuerzos posibles para mejorar cada día como personas y como profesionales. Les auguro todo el éxito del mundo para que sigan poniendo en alto nuestras residencias. Y recuerden que ningún soñador es pequeño y ningún sueño es demasiado grande. Gracias. 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 Gracias.